Los cabrones están, papi, han sacado ahí Mira lo que hay aquí, papá, Dios Gracias Uff, Hudson me hace mejor que un LMG Toma Por eso yo lo ofrecí la mía porque yo prefiero que él me reviva 20 veces Sí, exacto, me trae literalmente full blanco No hay un mar Tampoco hay un Y te esconde Vamos para aquí, vamos para aquí a ver El piso ha habido ahí ¿Quién necesita un stock up? Diablo, eh, juego, bendícenos, por favor. Aquí, aquí, aquí. ¿Tiene que aparecer algo? Es imposible. Ahora viene y le sale blanco. ¿Qué puede ser nuestra controlada? Sí, sí, porque la han sacado ahí... ...fucking 30 veces las bolas. Calladito. Calladito. Estoy caminando. Hey, watch your heads. Replicator flying in. Deja, deja que caigan para que... ...cogiendo las bolas. ...cogiendo las bolas. ...cogiendo las bolas. ...cogiendo las bolas. Esta aqui hay una violeta Hay una cabrona que arriba Mira, mira y se lo da Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya, ya este subia azul Ya estoy un poquito mas Violeta Violeta Dale, dale, dale No, no No, no Vamos a policial entonces Yo tengo un globo Toma Toma No, no No, no 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 Caí segundo piso Estoy cerrando las puertas acá Cayeron, sí Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra, entra 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 Está bien, está aquí, está aquí Entra Cuidado Dale, uno, uno, uno ¡Roto! ¡Uuuh! Hace chill swap este, Gaby Con uno de ellos Otro guarder no... Ok, ya alguien lo cogió Aquí hay un par de cosas que si necesitan Aquí hay un par de cosas que si necesitan Rechargando mi shield, un cac Un cac Optics aquí Uh, sí, yo lo cojo Yo tengo otro IVAR ¿Dónde, dónde estamos, mejor? Ah, contigo, de ahí ¿Dónde, dónde estamos, mejor? Sí, conmigo aquí ¡Tumba uno! ¡Tumba uno! ¡Dale, dale! ¡Rómpelo, rómpelo! Sí, la vi ¿Dale? Estaba, arriba! ¡Que'sle la caja del NICEL! ¡Recuerdas eso! ¿Tú sirves para lo necesario? Para el, para el este feedback ¡Satecito, léramo! Ya, 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 tengo, 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 tengo ¡Wingman! Otro di... Siete bat Ya, ya, porque tengo el Golden Cacho, pero sabes que... Un London Aha, ya, 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 estoy bien Con los cerros, ¿qué es esto? Ya, deja que yo no se pegue la ley. Dale. Está subiendo de aquí. Uh. Cuidado. Dale, dale, dale. Estamos bien, estamos bien. Dale, dale. Aquí. Está bien. Oh, shit. Cuidado. Cuidado. Cabrón, no falla. Si, te inspirao. Si, te inspirao. Tumpe, tu me la lifelang. Si, te inspirao. Sigue. Sigue. Tee. Sigue. ¡Cuidado!! NOOOOOOOOO Diablo, ese hubiese sido el clutch de mi vida, te lo juro Diablo Yo pensé que era uno nada más mano